El día de hoy, 12 de julio, hace 75 años, Black Infante y otros compañeros suyos de la Junta Liberalista visitan Cádiz para participar en tres actos. En el Ayuntamiento, al izado de la bandera andaluza a los zonas del himno de Andalucía. En el Ayuntamiento, a la Asamblea de Alcaldes de la Provincia de Cádiz en la Diputación. Al acto de propaganda por el Estatuto Andaluz en el entonces Conservatorio de Música y Declamación en la calle Benjumeda, actual Colegio de Médicos. Para José María de los Santos, el andalucismo como movimiento sociocultural y político surge como respuesta ante la Constitución por práctica del ejercicio de la política en Andalucía. Se trata de grupos pequeños burgueses e intelectuales del republicanismo urbano que crean los centros andaluzos y luchan por la causa de Andalucía, causa que para Black Infante no es otra que la del espíritu. Decía Black Infante que la naturaleza asigna a los soldados de la vida el lugar desde donde tienen que luchar por ella, por la vida. A mí me ha tocado hacerlo, decía Black Infante en Andalucía. Si en otro lugar me encontrares, me emplearía en ello con igual fervor. El nacionalismo de Black Infante, como él mismo decía, es humano antes que Andalucía. Es lo humano y la conciencia de lo humano lo que mueve a Black Infante a luchar por la verdad, la libertad y la justicia. Había nacido el 5 de julio de 1885 en Casares, pueblo de la Serranía de Ronda, en la provincia de Málaga. Y ya joven, vio lo que sufrían los jornaleros en su pueblo. Yo le he grabado en la conciencia de Andalucía y soy un sombrío de jornaleros. Yo lo he visto pasear su hambre por las calles de mi pueblo. Y he sentido vergüenza por Andalucía y por España. Es Black Infante un andaluz de conciencia, un hombre andaluz libre, un andaluz que ejerce de andaluz. Un hombre de conciencia al que la lucha por la justicia le hace entregar su vida hasta el extremo, hasta el extremo de entregar su propia vida, hasta la muerte. Pero no fue en vano su muerte, sino nueva simiente para la lucha por Andalucía, España y la humanidad. A partir de 1910 se sitúa al frente del movimiento en una primera etapa que culmina en el Congreso Andaluz de Ronda en 1918, que recoge los principios de la Constitución Federal de Antequera de 1883 que exige autonomía para Andalucía y sus municipios. La segunda etapa de la Segunda República. Los centros andaluces pasan a ser juntas liberalistas, que asumen como tarea prioritaria la elaboración del anteproyecto de base para el Instituto de Andalucía. A principios de 1936, las juntas liberalistas nombran un Consejo de Política Andalucía con la misión de imprimir el anteproyecto, repartirlo entre los municipios, entidades e individuos de Andalucía. Enviar observaciones sobre el texto del anteproyecto y las preguntas del funcionario que previamente se las había permitido. Y por último, redactar el anteproyecto definitivo. ¿Era casualidad la celebración de estos tres actos en el tiempo? ¿Tuvo algo que ver Blas Infante y sus compañeros en la organización de los mismos? Enrique Iniesta, en el tercer volumen de su biografía de Blas Infante, habla de un momento difícil en la Asamblea de Córdoba de 1933, en el que el presidente de la misma, el merecido Ocasar, le cede la palabra sin que éste la hubiera pedido. Blas Infante sube al escenario siendo ovacionado por la Asamblea. Y Blas Infante, desconfiado de salvar el estatuto por la marcha de la Asamblea, hace una propuesta para conseguir una situación jurídica que asegure la consecución de logros para Andalucía aún sin estatuto. Propone Blas Infante constituir una junta regional con los siguientes objetivos. Recabar del Poder Central una ley que conceda autonomía a los municipios. Según el artículo 19 de la Constitución, obtener atribuciones para solucionar el paro obrero, realizar la reforma agraria y resolver la cuestión territorial de Andalucía. Establecer centros de culturas andaluzas. No era un estatuto, pero era un medio de alcanzar 10 de los beneficios que podía traer un estatuto. Una junta regional, una ley municipal, una federación de municipios, la autonomía, la comarcalización, atribuciones para luchar contra el paro, reforma agraria, centros de cultura andaluzas, concienciación, propaganda y recursos económicos para financiar todo ello. Entonces, después de leer todos estos puntos, pues no es de extrañar que aquí tuviera lugar en la asamblea de municipios de la provincia, con la práctica totalidad de los alcaldes presentes y que el tema que se tratara fuera al solucionar el paro obrero. Eso unido al acto que hubo en el ayuntamiento de Isado de la Bandera Andaluza y al mítin por estatuto que tuvo lugar en el Conservatorio de Música. Entonces, parece ser que no fue coincidencia, no fue casualidad estos tres actos y que muchos tuvieron que ver Blas Infante y sus compañeros en la organización de todos estos tres actos. Estamos ante el Ayuntamiento de Cádiz, donde tuvo lugar el 12 de julio el Isado de la Bandera Andaluza a los zonas de Lima de Andalucía. El Ayuntamiento de Cádiz, su construcción, data de 1699 y es transformado a partir de 1799 por cuatro enjumidas. Este realizó un dibujo de su fachada en 1720 que muestra un edificio de tres plantas con toje no centrada y portada de decoración muy simple. En el primer piso había un balcón volado y a ambos lados de la torre dos cuerpos con cubiertas de Texas. A finales del siglo XVIII el edificio estaba en ruina y era necesaria su ampliación según consta en la acta del Cabildo de Zafiro. En abril de 1799 comienzan las obras de reforma y se piensa agregarle parte del solar de la antigua cárcel. La reconstrucción de la fachada comienza el 2 de enero de 1915. La ampliación del Ayuntamiento termina en 1861 adquiriendo el edificio prospecto actual. Resultado de dos importantes reformas, la neoclásica de Benhumeda y la isabelina, clasificativamente ornamental de 1861, realizada por Manuel García Grana. Bueno, vamos a ver ahora la noticia como salió en el diario de Cádiz el lunes 13 de julio de 1936 al día siguiente. En la página 1 del diario de Cádiz, con el título Pro Estatuto Andaluz, el acto de ayer y el subtítulo En el Ayuntamiento se hizo la bandera andaluz. Dice así, según habíamos anunciado, se celebró ayer otro acto de propaganda pro Estatuto Andaluz en el Conservatorio de Música y Declamación. Cuando llegaron de Sevilla los señores que habían decidido tomar parte en él, se dirigieron al Ayuntamiento, donde les esperaba el alcalde occidental, señor Madrid, y los que forman la Comisión Pro Estatuto de Cádiz. El señor Madrid les dio la bienvenida en nombre de la ciudad, encomiando el postulado andaluzista. Se hizo en el balcón principal la bandera andaluza entre aplausos, cambiándose frase de aspecto entre los presentes. Desde el Ayuntamiento se dirigieron nuestros visitantes y el Comité Pro Estatuto de Cádiz al Conservatorio de Música y Declamación, donde ya esperaban nutridos elementos de distintos sectores sociales de la localidad, elementos de la patronal, del círculo mercantil, apareciendo el salón de acto bastante concurrido. Ocupan el estrado los señores alcalde de Sevilla, don Horacio Hermoso, don Blay Infante, alma de estas gestiones, don Francisco Salazar Gordillo como vocal, don José Llopis como secretario, don Santiago Herbías y don José Matres, presidiendo el presidente de la gestora provincial de Cádiz, señor Cosi. El señor Cosi hace uso de la palabra manifestando que el cumplimiento de lo acordado de la Asamblea Andaluzista de Sevilla, el Comité de Cádiz había organizado este acto de propaganda. Bueno, de aquí de las noticias habría que resaltar el hecho de que estaban todas las fuerzas sociales de Cádiz presentes, o sea que el estatuto ya estaba bastante maduro y como en septiembre prácticamente pues estaba ya aprobado, se iba a aprobar ya el estatuto y someterse a referencia. Ya con el acto de avisar la bandera del alentamiento, ahora vamos a ir al conservatorio de música y vamos a ver las palabras que pronunció allí Blay Infante. Las cosas que dijo aquel día Blay Infante en Cádiz, en el discurso en el balcón del principal ayuntamiento, cuando se hizo la bandera andaluza, merece la pena dejar constancia de este fragmento último de ese improvisado discurso en la Plaza de San Juan de Vida. La bandera andaluza, símbolo de esperanza y paz que aquí hemos izado esta tarde, no nos traerá ni la paz ni la esperanza ni la libertad que anhelamos si cada uno de nosotros no la lleva ya plenamente, pisada en su corazón. Bueno está el símbolo aigoso que hagan de aliento, pero tengamos cuidado, no haya venido un batán que se lleve no solo el símbolo, sino a nosotros. Por eso, la debemos velar permanentemente, como si estuviera en un templo. A la presencia de nuestros sentimientos, con ansia de quererla, como representación del afán de amor para nosotros mismos, para España y la humanidad. Luego, y al regreso a Sevilla, los vundalucistas hicieron un acto de querer a la frontera, donde Blay Infante fue conducido a la emisora de radio, donde por primera vez se dirigía al pueblo utilizando dicho medio de información. Después del círculo radical, Infante provocaba un mítimo analogista y proestabilidad, además del grupo sevillano en la junta de liberalistas, estaban presentes los jerezanos, Antonio Chacón Serrán, José Ángel Art y Fernando Matéz. Al día siguiente, ya en Sevilla, se repiten los actos de instar la bandera en el ayuntamiento y en la división, eliminando las reuniones programadas para el fomento del proyecto de estatuto de 1922. Aquella tarde, larga y calurosa, largo verano en el sur, con expreso e invitación de la fruta de obra del puerto de Sevilla, los vandalucistas, grupos de saludos de amigos y chicas de Vicente, darán un alegre paseo por el río Guadalquivo, a bordo del remontador pastor irlandero. Durante la travesía, cantan flamenco y bailan por sevillanas, el barco iba adornado con banderas andaluzas, velas blancas, gramos verde. Hay una clara impresión de fiesta y un limpio deseo de mí. Estamos a poco más de 72 horas desde el 18 de julio de 1986. Era un verano luminoso, como todos los veranos andaluces. Esto que hemos leído está tomado del libro de José Luis Ortiz de González de González.